Continuando con la entrevista con el artista plástico Braulio Hernández Alviso, ¿cuál es tu currículum? Bueno, mi currículum lo pueden checar en internet, está en mi página, pero me gustaría retomar lo que tu mencionabas justamente de los alcances. Los alcances conceptuales de esta técnica es tan vasta como propuestas artísticas. Te mencionaba que esto es un lenguaje cinematográfico, un lenguaje de las imágenes, y a través de las imágenes tu puedes platicar lo que sea. Esto se platica justamente como para que sea, que llegue justamente al sentido de la vista, sin embargo, todos los sentidos tienen que ver con esto. Entonces, es muy emotivo y bueno, los invito a que echen una revisada en YouTube. Mi página es www.brauliohernandezarviso.com y en YouTube aparece como espectáculo. Espectarte www.espectaculo-arte.com Espect, ¿con K o con C? Con C, como espectáculo. Ok, con C. Espectarte www.espectarte.com También ahí los mando directamente a nuestra página de YouTube, que también se busca como Espectarte, donde pueden encontrar muchos trabajos de Braulio, así como de todo nuestro equipo artístico. Es muy talentoso. Fabuloso. ¿Qué otros eventos son los que coordinas en el espectáculo? Espectarte. Bueno, nosotros tenemos todo tipo de artistas. Tenemos, pues, desenqueros, acróbatas, magos, payasos. Tenemos cosas muy novedosas, como espectáculos interactivos, con video, con videomapping. Tenemos el Showtron, que somos los únicos que lo trabajamos. ¿Qué es Showtron? El Showtron es un espectáculo que hacemos con un equipo de muchos bailarines, donde por medio los tracks que se encienden y se apagan, creamos ilusiones, donde vemos que, pues, como un objeto irreal, o como si hubiera salido de un ordenador, de una computadora, y lo vemos en la realidad. Sí, yo lo vi en Europa. Qué interesante. Entonces, ustedes lo hacen a nivel comercial. Qué bueno. ¿En dónde los pueden contactar las empresas que tengan interés en contactarlos para hacer convenciones o presentaciones de sus productos? Nos pueden contactar en nuestra página de internet, como dijimos, o en nuestros teléfonos en la Ciudad de México, el 5523-7970, o celular 553225-712, como intervía recibido. Perfecto. Y, para cerrar, por favor, nos podrías comentar, profesor Arbizu, Hernández Arbizu, un poquito sobre tu currículum, sobre tu trayectoria, como escultor también, porque sé que eres profesor en Bellas Artes y eres artista plástico. Gracias. 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 Gracias.